Y regresando a los temas municipales, amigo doctor Hugo Cruz, Diario Cambio ha publicado desde ayer un reportaje Muy bueno, muy bueno, como el mundo ayer, me estoy enterando Sí, dice, un tema de la bautismo, ¿no? Cuéntanos ¿Uno? No, tiene como 50, a ver, primero excelente trabajo de mi compañera Luisa Tirso que se puso a hacer, a revisar Se puso a hacer una muy buena revisión ayer en la nómina El árbol genealógico del alcalde De, en la nómina, primero se echó el buzo en la nómina del alcalde ahí, de, en la nómina, perdón, de Mozoc En donde descubre que por lo menos, hay, me parece que son 58 familiares ¡Ay, no mames! ¿Qué? Este, de este alcalde que están cobrando como funcionarios del ayuntamiento Se la voló ¿Quiénes son los que? O sea, la mayoría de los funcionarios saben que está en los hijos Porque la hija, Suri de la Rosa, es la presidenta del DIF municipal Bueno, pero es un cargo honorífico, ¿no? No, gana 32 mil pesos 32 mil pesos mensuales Y mira, te lo puedo decir, está confirmado Está confirmado con la nómina de... que aparece en transparencia No mames En la plataforma nacional ¿Cuánto 33 mil pesos? Y está, está confirmado con la nómina que también entregan a la Auditoría Superior del Estado Con todo, bueno, está toda la documentación que entregan para hacer la comprobación de los recursos de los agresos y eso Este, ahí también aparecen estos nombres, en todas estas nóminas A todos los nombres de los cincuenta y tantos familiares directos e indirectos del alcalde Porque además también tiene al yerno Bueno, tiene a su hija que cobra Tiene a su hijo que dicen, regidores y funcionarios, lo reconocen Que trabaja como su chofer Y tiene un sueldo de alrededor de cincuenta mil pesos ¿Qué? Claro ¿Sí? Sí Y es su hijo ¡Llévenme de chofer! O sea, otro hijo Y no es Pothane que ustedes tanto lo están chingando Este sí es nepotismo Luego, tiene sus primos Tiene a sus hermanos, por lo menos son tres hermanos que tiene ahí Tienen varios primos, sus sobrinos Y lo que más llama la atención es que toda esta familia O sea, les digo, política, directa e indirectamente Son todos, pertenecen a esta congregación de la luz ¿Sabes lo que te iba a decir? Tiene media congregación de su mozo Ah, sí es cierto Y hoy en cambio, publica los documentos de la nómina O sea, los tres documentos de la nómina La lista de la nómina en donde vienen los sesenta y tantos familiares Cincuenta y tantos familiares ¡A la madre! En donde vienen, este, quienes son sus familiares Hoy incluso lo dijo, bueno, me parece ayer Este, Gabriel Biestro dijo que lo van a investigar Si hay un lanzo con sanguíneo Yo les puedo decir que por lo menos hay doce De los cincuenta y tantos Que son familiares directos Que son sus hermanos, su hija, su hijo y su yerno No tiene madre Oye, pero ¿qué pedo con las leyes? O sea, no es posible que les permitan a los alcaldes Hacer este tipo de arbitrariedades Habiendo un chingo de leyes que se los prohíben Y se supone que antes de entrar a los ayuntamientos Les dan cursos de lo que deben ¿Y qué partido es? Es del PES en realidad Él fue por el PES Le tocó al PES ahí la... Llevar la candidatura Y él es miembro del PES Pero les decía Él se argumenta, él dio, me parece a una entrevista En imagen, televisión La dio el primer día que sacamos el reportaje Que me parece que fue el martes Dio una entrevista Y obviamente rechazó, negó que estuvieran Este, cualquiera de sus familiares Dentro de la nómina que les estuviera pagando ¿Y todos estos quiénes son? Pero entre otra de las cosas que dices Yo no los contraté O sea, se la quiere decir Él no los contrató Los contrataron sus subordinados Entonces ya no es pedo de él Si quieren tener ahí a toda su familia Pues no, es una subordinada Porque no los contrató Los contrataron todos sus subalternos A ver, dijo Todos los locales Ya expulsan a este tipo A este estilo deberían de expulsar De Morena, del PES y destituirlo Luego hay el reportaje que llevamos también De mi compañera Luisa Tirso Que me parece también bastante interesante Tienen 65 asesores De regidores De presidencia De los secretarios Y ganan De todo 65 65 Mientras que policías ¿Cuántos? Asesores Y tienen 26, ¿no? 26 policías contra 65 asesores 26 policías Que da 13 policías municipales por turno Es lo que paga la administración Porque no han contratado a más Porque no hay recursos Pues ya han perdido Si va a contratar a sus 70 A sus 65 asesores Más a sus 26 familiares Pues nos hubiera metido A todos de polis Servían de algo Aunque sea de bulto Bueno, su sobrino Es el coordinador O director de tránsito municipal No, ya es un descaro Eso del alcalde de Amazon Oye, ¿no da la postura La secretaria general de gobierno Sobre este tema? Porque si podrían ellos intervenir Este, me parece que Fernanda Manzanilla había dicho Que se iba a investigar O que se iba a analizar El tema del alcalde de Amazon Porque finalmente No hay una denuncia como tal Hay una revelación Hecha por Diario Cambio Sobre este tema Sobre los vínculos familiares Que tienen los subordinados Del propio alcalde Tenemos al director De protección civil A su secretario particular El chofer A su chofer El director de relaciones públicas Subdirector de compras Que sí depende directamente de él Oye, ¿qué tal es este Jair Vázquez Subdirector de compras Que además es aviador Y tienen primaria trunca Carrera trunca Secundaria trunca Bachiller trunca Su sobrino Gana 18 mil ¿Dónde dice? Acá En la tercera fila Yae de la Rosa Omar Mora Director de comunicación Licenciatura Primaria trunca Ay, mira El sobrino gana 16 mil pesos Si es licenciado Dígame licenciado El hijo que no estudió nada Gana 50 mil pesos Como chulo Ahí lo tenemos Magdiel de la Rosa Que gana 29 mil 500 pesos Suri de la Rosa Directora del DIF Que nada más tiene hasta la primaria Es su hija Espérate Y tiene un sueldo de 32 mil 500 pesos mensuales Pero además les voy a decir algo O sea Hay soporte documental De esta O sea, de esta información Cambio publicó Toda la información Y publicó los documentos De donde está saliendo esta información Y este listado de familiares Que están ahí Pero como es que hay una funcionaria Con primaria Mira De hecho casi todas tienen primaria Este Emanuel Personal apoyo DIF Secundaria Su yerno Su yerno Y gana 22 mil pesos O sea Tiene a la hija Y al esposo de la hija En el DIF No Está súper cabrón El tema del depotismo En Amozoc Hoy es la segunda entrega De Diario Cambio Si ustedes se quieren enterar De más detalles Entren a Diario Cambio Para revisar el especial Estas versiones Digo además Lo debo de decir Tampoco son nuevas No O sea Al menos O sea Públicamente Ya los regidores Lo habían dicho Ya los mismos funcionarios Lo reconocen De Amozoc Porque pues Con ellos Ellos tienen desubordinados A los sobrinos A los primos A los hermanos De este alcalde Y pues obviamente Poco pueden hacer Para tener una ascendencia Sobre ellos ¿No? Porque pues como su Familiar es el presidente Pues hacen lo que se les pegue En gana